Yo salí a pescar y una noche oscura Yo soy de insegura, que se me fue mame, 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 yo no sé por qué, mame, mame, yo me enamoré, mame, 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 mame. Yo salí a pescar y una noche clara, yo salí a pescar y una noche clara Se me fue maver, me fui agarrada, se me fue maver, me fui agarrada Yo no sé por qué, yo me enamoré ¡Que llegó el swing! ¡Vaya! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Que llegó! Pero sóbase lo prodigio, no vas a ver el pechito que la corrió ¡Que llegó! Yo salí a pescar y una madrugada, yo salí a pescar y una madrugada Se me fue maver, me fui agarrada, se me fue maver, me fui agarrada ¡Mamé! ¡Mamé! Yo no sé por qué, me fui agarrada Yo me enamoré, me fui agarrada Se me fue maver, me fui agarrada ¡Mamé! 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 ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? ¿Cuál fue la razón que ella se clavó y en mi corazón vuelve mi amor? Vuelve por favor, que sin ti mujer me mate el amor. ¿Por qué se me fue? 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 Vuelve por favor, que sin ti mujer me mate el amor. Porque se me fue, fue fuera razón, que ella se clavó, y en mi corazón, vuelve mi amor, vuelve por favor, que sin ti mujer, me va a ser amor, porque se me fue, porque se me fue, porque se me fue, porque se me fue. ¡Ven el oso! ¡Sí! ¡Co-co-co! ¡Ven el oso!